Yaqui, Yaqui Yaqui, Yaqui Yaqui, Yaqui Yaqui, Yaqui A causa del poco cuidado que había tenido Bonamía al encender el fuego, la mitad del monte Tallac fue pasto de las llamas. Todos los animales, guiados por su instinto, huyeron del incendio y se refugiaron en el interior de la Sierra Nevada. Yaqui y Yaqui también se salvaron, aunque ahora se encontraban fuera de su ambiente. Oye, Yaqui, ¿qué hacemos en este sitio? ¿Por qué hemos venido a este monte? ¡Cállate! Pues contesta. Si acabábamos de llegar al sitio donde vivíamos con mamá, ¿por qué nos hemos ido? ¿Qué te dije? ¿Que teníamos que buscar un buen lugar donde vivir, no? Pues eso es lo que estamos haciendo. Nuestro monte se ha quemado. Allí no hay nada para comer ahora. Pero en aquel monte está nuestra cueva. Por eso tuvimos que andar tanto para volver. Pues me he cansado. No pienso andar más. Ya está. ¡Qué tonta eres! ¡Venga, levántate! No, déjame. ¡Pues sigue! ¡Que no, que no quiero! ¡Tienes que querer! ¡No, te he dicho que no! ¡Te llevaré arrastrando! ¡Suelta! ¡Cuando empieces a andar! ¡Que me haces daño! ¡Pues hazme caso! ¡No te das cuenta! El monte se ha quemado. Ya no queda nada para comer. Ni una fruta, ni hierba, ni nada. Por eso no podemos quedarnos allí. No solo somos nosotros, los demás animales también se han ido. Compréndelo. Hay que buscar un lugar nuevo donde podamos vivir. Venga, levántate. ¿Qué? Anda, no llores. Bueno, al fin se acabó. Ya está terminada. Oye, ¿sabes que es mucho mejor que la antigua casa que le hacen da enhorabuena? Gracias, tío Dimas. No hay de que... No diga eso. Claro que hay que darle las gracias. Si no es por su ayuda, no podíamos haberla acabado tan pronto. ¡Eba! ¿Yo qué voy a ayudar? Casi todo lo ha hecho Senda. A ver, enséñame las manos. Aquí lo tienes. Están llenas de callos. No me podrás negar que has trabajado mucho. Sí, pero mírate las tuyas. Están igual. Senda, cuando veas estas señales es que estás hablando con un hombre honrado. ¡Chócala! ¡Ay, cómo aprieta! ¿Sabes que cuando seas mayor serás un hombre muy fuerte? ¿No, Kellyan? Papá, ¿qué te parece si lo celebramos con una fiesta? Los tres. Y Olga también. Le invitaremos para celebrar la nueva casa. Eso sí que es una buena idea. Ya que hemos trabajado tanto, no estaría de más celebrar la terminación con una fiestecita. Tienes razón. Ve al rancho y dile a Olga que puede venir el sábado. ¡Hurra! ¡Voy corriendo a decírselo! ¡Qué alegría se ha llevado! ¡Cómo disfruto cuando le veo tan contento! Y yo. Vaya, con que al fin la habéis terminado. Muy rápido, ¿no? No me extraña. Olga no ha dejado de hablar de vuestro trabajo. Conozco la casa como si la hubiera visto levantar. Se le ha contado todo. Muchas felicidades. Gracias, señora Forrester. Y a ti también, Olga. ¿Sabes una cosa? Estoy deseando conocer cómo es esa casa. ¿De verdad vas a venir conmigo, papá? Naturalmente, hija. Ten en cuenta que son nuestros amigos. Inaugurar una casa es algo que no se ve todos los días. ¡Olga! ¡Oh, con que estás aquí! Ya podía llamarte como una loca y no contestabas. Pensé que seguías en tu cuarto estudiando. ¡Ah! Pero mira quién ha venido. Helen, ya han terminado la nueva casa y van a dar una fiesta para celebrarlo. ¿Una fiesta, dices? ¿Una fiesta para celebrar la inauguración de una casa? Será algo grande. No, Helen. Se trata solo de una fiesta pequeña. Para nosotros nada más. Eso es igual. Una fiesta es una fiesta siempre. Un motivo para pasarlo bien y divertirse. Dios mío, la cantidad de tiempo que hace que no voy a una fiesta y me divierto. Recuerdo que cuando vivía en el este... A propósito, y mis zapatos. ¿Eh? Y mi bolso. Helen, ¿tú también piensas ir? Por supuesto. Y te enseñaré a bailar la polca y el bals. Sí, ¿con qué orquesta? Senda, ¿aún no sabes nada? ¿No has podido averiguar lo que ha sido de Jackie y Nuca? No, aunque no he parado de buscarlos. Pero por aquí ya no queda ningún animal. Todos se fueron corriendo cuando se incendió el monte. Lo sé, pero los dos me tienen muy preocupada. ¿Dónde estarán? Sí, dentro de poco será invierno. Y no tienen a nadie que les diga lo que deben hacer. Oye, Senda, ahora saldrá humo de la casa nueva. Se guiarán por el olor y vendrán. Y por si acaso no lo huelen, podemos salvar mucho jaleo. Así, si no lo huelen, lo oirán. ¿Qué? ¿No te parece bien la idea? Sí, lo haremos cuando vayas a mi casa. Adiós, hasta el sábado por la tarde. Hasta el sábado. Te llevaré una sorpresa. Adiós. Mamá, ¿qué te parece? ¿Cómo va? Tiene muy buen aspecto. Ahora debes añadir trocitos de nuez y de almendra y al horno, ¿eh? Sí. Trocitos de nuez y de almendra. Olga, ¿qué estás haciendo? ¡Hola, papá! Tienes la nariz manchada de harina. Porque estoy haciendo una tarta para llevarla a casa de Senda. ¡Oh, qué bien! ¿Pero tú sabes hacer eso? No, yo sola no. Por eso mamá me está ayudando. ¡Qué desilusión! ¡Necesitas ayuda! ¡Ja, ja, ja! Jackie, tengo mucho hambre. Tú siempre estás igual. Yo también tengo hambre y no me quejo. ¡Eleon! ¡Échame una mano! ¿Cómo pesa esto? ¿Qué llevan esas botellas, tío Dimas? Pues ya que yo voy a tomar parte también en la fiesta, quiero colaborar con algo. Unas botellas de vino y otras de zumo de albaricoque. Estupendo. En esto sí que no había pensado yo. Muchas gracias, tío Dimas. Las botellas de vino son para nosotros y las de zumo son para los chicos. No quiero que el señor Forrester diga que le hemos dado vino a su hija. ¡Ah! ¡Yo estoy aquí! ¿Qué pasa? ¿Va a venir Olga? No solo Olga, también el señor Forrester y Helen vendrán el sábado a la fiesta de la Casa Nueva. ¿Cómo? ¿El señor Forrester también va a venir? ¡Eleon! Vamos a ser cuatro personas mayores. Me parece que no vamos a tener bastante vino. No importa. Ya nos arreglaremos. Lo más importante es la comida. Sí, vamos a prepararlo. Mira, papá. Mira cómo vuelan. Son aves migratorias. No volverán hasta la primavera. Viene el invierno. Jackie y Nuca tendrán que buscar un sitio para dormir todos estos meses. Pero si nadie se lo ha dicho, ¿sabrán que tienen que hacerlo? ¡Ay! Todos los animales han desaparecido. Sí. No quedan hojas en los árboles. No hay comida. ¿Qué hacemos? Eso quisiera saber yo. ¡Ay! ¡Qué frío! Aguántate. Venga, vamos. Tenemos que buscar comida. Pero tengo mucho sueño. Quiero dormir en una cueva. No, ahora no. ¿Cuándo? No podemos dormir todavía. Antes hay que comer mucho. Con los fríos del invierno, llega el momento de la hibernación para algunos animales, como los osos. Jackie y Nuca deberían dormir hasta la venida del buen tiempo, como otros animales se desplazan a climas más templados. Lo hacen por instinto. No vain. No Toro. No. No barato. Novero. Sí. No. No. ¿Qué pasa? ¿Algún enemigo? No, mira. ¡Qué bien! Con esos frutos tendremos bastante comida. Sí, vamos. ¿Has visto? Sí. ¿Qué hacemos? Corre, súbete a un árbol. También ayudará. Yo lo engañaré. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Ya! ¡Venga, sal corriendo! ¡Ah, qué bonita! ¿Y qué rica dónde está? No sabes, la hice yo con la ayuda de mi mamá. ¿Tú? Bueno, la verdad es que no la hice con la ayuda de mi mamá, sino mi mamá con mi ayuda. Señor Forrester, le agradezco mucho que haya venido. En eso mi hija y yo somos iguales. No podíamos resistir la curiosidad por ver la casa terminada. Senda, mira lo que he traído para ti. ¡Ah! Una pizarra. Muchas gracias, Helen. Tienes que estudiar mucho. Senda, yo también te he traído un regalo. Mira. ¡Oh, qué maravilla! Además, podrás usarla para estudiar de noche. Gracias, señor Forrester. ¡Venga! ¡Venga, empecemos ya la fiesta! ¿Y por qué no celebramos la Navidad ahora? ¿La Navidad ahora? Claro, cuando sea Navidad habrá nevado mucho y ya no nos veremos hasta la primavera. Por eso podemos celebrar ahora la Navidad y la Casa Nueva al mismo tiempo. ¿Celebrar la Navidad y la terminación de la Casa Nueva al mismo tiempo? ¡Uy, qué buena idea! La de tiempo que hace que no recordaba yo lo que significa ese día. Tendré que darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado en estos años. Y lo que le queda por darte. Oye, Senda, ¿tú no vas a rezar una oración adiós por Jackie y Nuca? ¿Adiós? Sí, claro. Para que cuide de que no les pase nada. Sí. Señor, por favor, cuida de ellos, que no les pase nada malo y que vuelvan pronto. Gracias. Gracias. Con mi baño y mi caballo a la mamá yo me fui Porque creo que mi novia se acuerda aún de mí Si tú quieres que te quiera tendrás que quedarte aquí Y aunque yo la quería me marché cantando así Oh, Susana, no sufras más por mí Que muy pronto a tu lado iré para hacerte muy feliz Oh, Susana, no sufras más por mí Que muy pronto a tu lado iré para hacerte muy feliz ¡Oh, Susana, no sufras más por mí! No es nada Es que al oír cantar al tío Simas Empecé a acordarme de Jackie y de Nuca y me puse muy triste Ya sé Oye, ¿por qué no nos acercamos un momento a la montaña y los llamamos? ¿Llamarlos? Pero sí Como ya ha pasado tanto tiempo desde Sacramento A lo mejor están cerca de aquí ¡Anda, vamos! ¡Jackie! ¡Nuca! Aquí ya no queda ningún animal No pueden vivir porque se quemó toda su comida con el incendio y se han ido Olga Está nevando Ahora sí que ha llegado el invierno Sí Bueno, vámonos Ah, se me había olvidado He traído caramelos ¿Caramelos? Sí, para Jackie y Nuca Son para ellos Los iremos dejando por el suelo Como en un cuento que he leído Si los encuentran, volverán a casa ¡Claro! ¡Ya está! Vendrán hasta aquí guiándose por el olfato ¡Olga! ¿Dónde estabas? Desde que empezó a nevar nos tenías a todos muy preocupados Anda, vámonos antes de que la nieve nos corte el camino Sí Senda, déjame que te mire la cara Es que ya no volveremos a vernos hasta el año que viene Sí, y para entonces habrás crecido mucho y estarás muy cambiada Y tú, tú también habrás crecido Oye, a lo mejor Jackie y Nuca han crecido tanto que no podemos cogerlos en brazos ¿Tú crees? Sí, ya serán así Sí Y puede que aún más Llegarán hasta aquí O aún más Entonces ya podrán irse a vivir a la montaña ellos solos Claro, porque se habrán hecho muy fuertes Olga Bueno, ya tengo que irme Vuelve pronto Olga Adiós Adiós Que paséis un buen invierno Adiós Senda Adiós Adiós Bueno, como no me deprisa en llegar a mi cabaña no voy a encontrar el camino Senda, cuídate mucho Adiós Adiós Adiós, Kellyan Adiós, no coja frío Clementina, Clementina, Clementina También se necesita humor para acordarse de Clementina con lo que está cayendo ¿Por qué no aprovechas y escribes en la pizarra en vez de estar ahí mirando? Ahora no Como quieras ¿Te pasa algo? Sentí como si Jackie nunca hubieran vuelto No pienses en eso Anda, acuéstate ya Hijo ¿Cuándo vamos a dormir? Tengo sueño Todavía no Aún no hemos comido bastante Pero si ya no hay nadie Todos están durmiendo en sus cuevas Yo también quiero ir a dormir Cuando comamos Tenemos que comer mucho más Venga, ven conmigo Para nuestros dos amiguitos Esta iba a ser su primera hibernación Nadie se lo había enseñado Pero el instinto de Jackie le decía Que para soportar los meses de frío que se avecinaban Tenían que guardar suficiente reserva de alimento en sus cuerpos Pero el invierno también se acaba Y con la llegada de la primavera Saldrán los dos ositos de su refugio Volverán a jugar con sus queridas montañas Y a calentarse al sol Y... ¿Quién sabe? Quizás a reunirse por fin con sus amigos Pero eso ya lo veremos el próximo día Adiós Hasta el sábado que viene La, 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 la La, 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 la La, la, la Olga pasa todo el día con senda Los dos cuidan a los ositos Y paseando, cantando Cuando los ositos desaparecen A su padre le pide ayuda Por el bosque llamando a dar La, 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 la La, 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 la 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 la...